iniciamos. Perfecto. Bien, buena tarde a todos los colaboradores que se integran a esta conferencia. Estamos iniciando con algo de retraso, pero el tiempo de Dios es perfecto, como se dice y como acaba de afirmar el Padre Massa, tener fe por algo las cosas pasan y Dios siempre quiere lo mejor para todos nosotros. En el Centro de Pastoral San Alberto Hurtado, de la Coordinación de Pastoral de Personal y Universitaria, tenemos hoy la conferencia que lleva como título Tiene sentido creer. ¿Qué vive una persona cuando cree? Nuestro conferencista, sacerdote jesuita el Padre Manuel Massa, Miquel, nos va a deleitar obviamente esta tarde con esta magnífica conferencia que el título por sí ya dice mucho. De tal modo que le damos la bienvenida, es más cordial. ¿Tiene sentido creer? Tiene sentido creer. ¿Qué vive una persona cuando cree? Es el título de la conferencia. De tal modo que le pedimos disculpas por los retrasos en vivo y estas cosas pasan, pero reitero, el tiempo de Dios es perfecto y por algo pasan las cosas. De tal modo que le agradecemos a todos los que se han conectado. Ahora por Zoom se le ha enviado a través de WhatsApp el enlace para que nos conectemos. Por favor, si apagan los micrófonos. Nosotros podemos entonces escuchar y entendernos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner esta actividad en mano del que da las oportunidades, del que ha permitido que estemos todos reunidos en su nombre en este encuentro. Y para ello vamos a dejarle esta encomienda al Padre Adoni Mesa Colón. Padre Adoni, son suyos los micrófonos. Vamos todos juntos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Nos ponemos en las manos del Señor para que Él con su Santo Espíritu, su promesa en nuestras vidas, nos ilumine. Ilumine al Padre Mesa que nos va a compartir en este momento. Ilumine nuestras vidas. Ilumine nuestro seguimiento a Él. E iluminando nuestro seguimiento a Él también ilumina nuestra misión entre los hombres y las mujeres de este mundo. Comparto con ustedes una pequeña poesía de Karl Rahner, una oración que se llama ¿Cuándo creemos en el Espíritu Santo? ¿Cuándo creemos en el Espíritu Santo? ¿Cuándo tenemos una esperanza total en la vida a pesar de que nuestras caídas y nuestras dudas? ¿Cuándo se siente la desesperación y sin embargo se experimenta un consuelo interior que nadie nos puede quitar? ¿Cuándo experimentamos el desgarrón de la muerte propia o ajena y la sabemos asumir con fe y esperanza? ¿Cuándo aceptamos libremente una responsabilidad aunque no tengamos claras perspectivas de éxito y de utilidad? ¿Cuándo vivimos con serenidad y perseverancia la existencia de cada día, a veces amarga, decepcionante y aniquiladora, y la aceptamos por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar? ¿Cuándo nos entregamos sin condiciones y cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie? ¿Cuándo en el fondo de nuestras interrogantes, nuestros conocimientos, nos sentimos abrazados por un misterio que nos acoge y nos salva y que experimentamos como el fondo más profundo y auténtico de nuestro ser? ¿Cuándo vivimos las tinieblas del aparente sinsentido en nuestra vida porque esperamos una promesa que no podemos entender? ¿Cuándo vivimos las experiencias fragmentarias del amor, la belleza y la alegría como promesa del amor, la belleza y la alegría plena que un día recibiremos junto a Dios, cuando somos capaces de orar en medio de las tinieblas y el silencio, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar? Que Dios nos bendiga, nos permita disfrutar este espacio de encuentro con nosotros y con el Señor. Muchas gracias, Padre Adoni, una forma excelente de ponernos en comunión para degustar de estas conferencias. Con la anuencia del Señor, obviamente, vamos, aperturamos esta actividad que es la cuarta y penúltima conferencia del Ciclisma y Pascua. El Padre Massa, sacerdote jesuita, el querido Padre Massa, o profesor Massa, como dicen sus alumnos, en las instituciones donde ha trabajado y aún trabaja. El Padre Manuel Massa Miquel nació en La Habana, Cuba, en 1945. Es ciudadano de la República Dominicana, país que conoce desde 1967. El profesor Massa trabajó en la parroquia Domingo Sabio de los Guandule y en el Seminario Santo Tomás de Aquino por más de seis años. Se doctoró en Historia en Georgetown University en 1987 y es también licenciado en Humanidades Fordham University en 1967. Licenciado en Teología Fundamental con estudio en la Universidad de Lovaina, 1972, Bérgica. Loyola University en 1974, Chicago. Y la Pontificia Universidad Gregoriana, 1975, en Roma. Desde 1987, el Padre Massa es profesor investigador en el recinto Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, institución que ha apoyado sus investigaciones desde 1987. Desde 1983, es también profesor de Historia en el Instituto Pedro Francisco Bonó de la Compañía de Jesús en Santo Domingo, formando a diversas generaciones de hoy sacerdotes y religiosos. El doctor Massa fue, durante más de 12 años, miembro del equipo editor de la revista Estudios Sociales, en la cual aparecieron sus ensayos sobre la Iglesia y la sociedad cubana. En agosto de 2012, el Padre Massa fue invitado a Santiago de los Caballeros. Allí continúa sus labores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ahora como profesor asociado, superior del Centro Belarminio, y coordinador de las labores de unos nueve jesuitas que trabajan en el Cibao. Los Malte publica una columna sobre Historia de la Iglesia en el Distin Diario, peregrinando a Campo Traviesa, inició en enero del 2014, y continúa la sesión desde los tejados. Los domingos en el periódico Hoy inició el 8 de junio del 2008. Eso, entre otras cosas, adorna la preparación académica de nuestro conferencita, el Padre Manolo Massa. Vamos a darle el espacio, Padre. Sea usted con el micrófono y las palabras. Manolo, enciende tu micrófono, Manolo. Muchísimas gracias al Padre Adonis y a la pastoral del Instituto Politécnico Loyola. Y también me da mucha alegría compartir con esta juventud universitaria. Yo llevo desde el año 1987, muy relacionado con la vida universitaria en la Pucamayma, tanto en Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros. El tema de hoy es, ¿Tiene sentido creer? ¿Qué vive una persona como cree? La fe es como un faro en la noche, ciertamente. ¿Qué pretende esta presentación? Me gustaría mostrar y compartir en qué se basa la fe de un creyente. ¿Qué quiere decir una persona cuando afirma yo creo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere expresar esa persona al afirmar yo creo? Lo que no es la fe. ¿Qué cosa no es la fe? No es simplemente pertenecer a un grupo o tener todo resuelto en la vida. No es tampoco ocultar los defectos y pecados de la iglesia a la que uno pertenece. No es caminar a ciegas por la vida, guiándose por sentimientos o sabe Dios qué, pensamientos. Nada de eso es la fe. Tampoco es algo impuesto o decidido de manera autoritaria. Un asunto de que es así porque yo creo, yo quiero y necesito que sea así. La fe no es el último recurso cuando se acaban los argumentos. No tiene que ver con eso. Tampoco es esconder el sufrimiento de los inocentes. Ustedes saben que Carlos Marx, que vivió en Inglaterra, escuchaba a los pastores y los curas de Inglaterra predicarle a los pobres. Soporten las injusticias que en el cielo serán felices. Eso es una mala concepción de la fe. La fe nunca esconde el sufrimiento de los inocentes. Tampoco es una falsa consolación para gente débil. Ni un opio para calmar sufrimiento. La fe no es un insulto a la condición humana que camina la vida en medio de luchas e incertidumbres. Todos nosotros nos hacemos muchas preguntas. La fe no pretende ser una falsa certeza. Nosotros estamos viviendo en un mundo que ha cambiado. El desafío de creer hoy tiene mucho que ver con un mundo secularizado. Es decir, Dios parece haberse jubilado y ahora riega las flores y juega dominó por las tardes con los ángeles a lo mejor y toma té con galletitas. Vivimos en un mundo poscristiano, un mundo donde el cristianismo no interesa. Han pasado de moda los ateísmos apasionados, por ejemplo, de hace 50, 60 años. Vivimos la era de la indiferencia blindada. Este es un mundo entretenido que no quiere molestarse por nada. Hoy en día se vive la primacía de la técnica sobre la ética, de las necesidades sobre los valores, del tener sobre el ser. Mostramos interés por lo que funciona, vende, lo que produce, gana, resuelve, entretiene, asegura, responde rápido y satisface. Eso es lo que interesa. Esta es la era de lo desechable, porque lo definitivo no interesa, no parece ser verdadero. Hoy en día priva el sentimiento en lugar de la razón, el instinto en lugar del entendimiento. Nuestra época se caracteriza por la intuición en lugar de la reflexión, la emocionalidad en lugar de la racionalidad, dice este especialista que estoy citando, Sarna. El renacer religioso actual que existe hoy en día recela de la razón, paga un gran tributo al narcisismo, es decir, el interés por uno mismo, neorromántico. Se cree en un Dios a la carta, lo que me convenga. Se confunde la magia con la fe. A ver qué le puedo sacar yo a Dios a partir de operaciones que no tengan tanto costo. La fe en sentido débil. Vamos resumiendo. Es una opinión que no es segura. Creo que va a llover mañana. Ese es un creo débil. En lugar de creer, se pudiera usar las palabras dudar, opinar. Me parece probable, verosímil. En sentido débil, la fe es una suposición sin fundamento adecuado. En sentido débil. En sentido débil. Pero la fe tiene un sentido fuerte. Creer en sentido propio es fiarse de algo, fiarse de algo. Es tener por verdadero lo que afirma esa persona. Fíjense que hay un aspecto personal de la confianza. Hay un aspecto verdadero, de verdad, de lo que está diciendo esa persona, de lo que significa esa persona. Creer supone una relación de confianza entre un yo y un tú. Quiero quedarme ahí un momento. San Pablo, al final de su vida, le escribía a Timoteo en una de sus cartas. Timoteo, yo sé de quién me he fiado. Y es capaz de guardar mis esperanzas de manera segura, de guardar aquello que sostiene mi vida. Sé de quién me he fiado. Pablo se había fiado de Jesucristo y por eso dice eso. La fe es ante todo una experiencia humana. El ser humano se atreve y se lanza a vivir fiado de sus progenitores. Nosotros, si somos sinceros y reflexionados, nos daremos cuenta que hemos vivido de fe. ¿Por qué? Aprendimos la lengua que nos enseñaron, porque creímos en la gente que nos hablaba. Fuimos a la escuela, aprendimos a montar bicicleta, porque nos fiamos de que el impulso nos iba a sostener. Nos fiamos de los guías cuando fuimos al Pico Duarte. Nos fiamos de nuestros maestros, profesores, maestras. Hemos razonado según nos enseñaron ellos. Vivir y ser humano es fiarse de su entorno y de la vida misma. Los niños, las niñas viven en una fe humana, en una fe que es una experiencia profunda y humana. La fe es una experiencia humana porque la vida es como el abrazo de un desconocido. Hay muchas cosas que aceptamos, que nos vienen de fuera, sin que nosotros las controlemos. La fe como experiencia humana parte de lo que conoce hacia lo que no conoce. Porque ni la realidad aparece en su totalidad, ni el ser humano es capaz de abrazarla. La angustia solo existe en seres capaces de creer que la vida tiene un sentido. Nos angustiamos cuando no vemos un sentido a lo que estamos viviendo, a lo que estamos haciendo. Si luchamos por la verdad, por la justicia, por la felicidad, si sufrimos por la injusticia y por la falsedad, si no hay nada que logre apagar por completo nuestras aspiraciones y nuestra necesidad de amar y de ser amados, si la muerte se nos presenta como un límite que nos gustaría superar, es porque creemos implícitamente en un sentido absoluto, en un futuro absoluto, en una bondad primordial. Eso lo expresa Franco Arduzo en un libro precioso que se llama Creer. La fe como experiencia humana. El ser humano es depositario de una fe primordial que precede a todas sus opciones explícitas y las hace posibles. El ser humano se confía a la vida, se confía a su entorno, a sus padres, a sus amigos, a sus docentes. Hay una fe primordial. ¿Tiene sentido creer? Nos preguntamos en esta charla. Tenemos los fundamentos y los motivos para dar ese salto. El que cree da ese salto. El sábado pasado yo bendecía la unión de dos muchachos. El matrimonio es un sacramento porque todo el que se casa en la iglesia católica hace un acto de fe. Esa muchacha, ese muchacho estaban comprometiendo la vida que no controla. Yo te seré fiel en la vida larga, en la corta, en la salud, en la enfermedad. Yo te seré fiel en los diversos momentos de la vida que ahora no controlo. Porque conociendo lo que he conocido de ti, quiero vivir de ti en adelante. Eso es casarse. Bueno, pues tenemos los fundamentos para dar ese salto de la fe. Si consideramos a Jesús de Nazaret, vamos a ir encontrando los fundamentos de la fe cristiana. Dos guardias que mandaron a apresarlo, volvieron diciendo jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Se impactaron profundamente por Jesús. Hubo un momento que le dijeron a Jesús, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias. Hasta a sus enemigos reconocieron en Jesús un hombre libre, un hombre serio. Ante Pilato, Jesús se atrevió a decir todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que busca la verdad, escucha mi voz. Jesús vivió y enseñó lo que creía profundamente. Vemos como Jesús en su mensaje anunció una buena noticia para los pobres. Acogió a los descalificados de la sociedad, algo que hace muy poca gente. Se atrevió a criticar los factores que esclavizan la humanidad. La religión, por ejemplo, que puede ser esclavizante. Criticó el templo porque el padre quiere adoradores en espíritu y verdad. Dice Jesús en el capítulo cuarto de Juan. Cuando le preguntan si se debe adorar en el Garicín de la Samaria o en el templo de Jerusalén. Criticó la ley y la rompió cuando tuvo que curar en sábado. Siendo así que no se podía trabajar en sábado. Pero él gozaba de una libertad tan profunda que curó en sábado. Se atrevió a criticar el poder político del imperio romano. Tomando en sus manos un denario. Habló de que el César no era Dios, aunque el denario dice que el César es Dios. Es una moneda que proclama la divinidad del César. Y digo, el César no es Dios. Denle a César esta moneda que es de él. Pero a Dios, denle lo de Dios. Y criticó también el dinero que encierra tanto abuso humano. Fue un hombre libre. Estamos viendo los motivos que tiene un creyente para apoyarse y creer en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret habló con autoridad. Dejó abiertas muchas preguntas. Habló como intérprete autorizado de las escrituras. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Jesús se atrevió a criticar lo que los judíos tenían como palabra de Dios. En la escritura está ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús se atrevió a decir, amen a sus enemigos. Se atrevió a criticar la escritura. Porque en realidad, él es más que la escritura. Él es la palabra de Dios. Jesús perdonó pecados. Puso a la gente a vivir una vida nueva sin que tuvieran amarrado a sus pecados. Combinó a definirse a su favor de cara a la eternidad. Porque el que se defina a favor mío ante esta generación, yo también estaré en defensa de él. Yo me definiré a favor de él ante mi padre del cielo. Llamó a mujeres y hombres a un seguimiento radical. Vamos a vivir radicalmente el evangelio. Dijo Jesús y en su vida se fió del padre absolutamente. Fue caminando una vida peligrosa, sabiendo que el círculo se le iba cerrando y se atrevió a confiar en su padre hasta el final. Hay varios historiadores que narran la muerte de Jesús a manos de Poncio Pilato. El más claro de ellos es Tácito, pero también lo menciona su etónimo. Y ya lo había dicho antes el historiador judío Flavio Josefo. O sea, Jesús fue una figura histórica. La historia no se puede explicar sin Jesús de Nazaret como figura histórica que caminó, predicó, se metió en problemas y fue crucificado a manos de los romanos. Los evangelistas narran la muerte de Jesús en cruz, condenado por las autoridades romanas y judías y abandonado por todos. Los que mataron a Jesús creían en Dios, lo acusaron de blasfemo, de revoltoso, de hablar de una manera irrespetuosa de Dios. Y ahora esta gran pregunta que enfrenta todo hombre, toda mujer. Este Jesús que murió en la cruz, según el evangelio de Marcos, expresándose Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Ahora, acaso se pronunció Jesús, se pronunció Dios, perdón, sobre la muerte de Jesús? Dijo algo Dios sobre la muerte de Jesús? Todo el que cree, todo el que cree en Jesús lo hace porque acepta el testimonio de los apóstoles que Dios intervino a favor de Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Tan sencillo como eso. Por eso decimos que nuestra iglesia es apostólica, porque nosotros creemos, porque nos apoyamos en ese grupo de hombres y muy pronto también mujeres que confesó a Jesús como resucitado de entre los muertos. Es más, se pudiera decir que las primeras que confesaron a Jesús como resucitado fueron mujeres, María Magdalena, entre otras. Todo el que cree en Jesús se apoya en la autoridad de Dios. Esa es la autoridad en la que se apoya la creyente y el creyente. Los judíos descalificaron a Jesús, los romanos descalificaron a Jesús crucificando, pero Dios rehabilitó a Jesús y lo presentó como Mesías y Señor, como Mesías, es decir, como aquel que cumple todas las promesas que vienen de Dios. Y Señor, es decir, Jesús es divino. Señor solamente era Dios. En la traducción griega de la Biblia de Dios se habla como Señor. Y ahora los primeros cristianos dicen que Jesús es Señor y Cristo. Es decir, que no se puede hablar de Dios sin hablar de Jesús. Más tarde, años más tarde, el concilio de Nicea dirá lo que nosotros los creyentes católicos repetimos cada domingo. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como dice el credo niceno constantemente apolitano. Nosotros creemos como los apóstoles, los mismos que huyeron y negaron a Jesús el día que Jesús cayó preso, esa misma gente confesó. Y el correo de ella para ese testimonio crearon una comunidad que soportó la dispersión y la persecución de uno de los imperios más poderosos que ha existido en la historia de nuestra humanidad. Esos hombres y mujeres crearon una comunidad con un estilo de vida radicalmente nuevo. Esa gente le consideró una dignidad nueva a la mujer, una dignidad nueva al esclavo, al griego, al no judío, al extranjero, al pobre, a todo hombre, a toda mujer. Le reconoció una dignidad a toda vida, a todas las vidas. Esa fue la comunidad de Jesús de Nazaret que llega hasta nosotros. En ella también nos apoyamos para creer. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Es ciertamente una actividad peligrosa. Sí, señor. Creer implica riesgos. ¿Qué significa creer? Es el acto con el que el ser humano se confía libre y totalmente a Dios, tributando a Dios revelador el homenaje pleno del entendimiento y de la voluntad. Lo explico de esta manera. La persona que cree se confía a Dios, se apoya en la autoridad de Dios y al mismo tiempo está creyendo con su capacidad de comprender y con su capacidad de querer. Lo explico de una manera muy sencilla. Todo el que cree va más allá de su razón. Sí, señor. Porque su propia razón le dice que ella no es el último criterio y que vale la pena ir más allá de ella. Lo voy a repetir porque es tal vez los puntos más importantes de esta charla. Todo el que cree, cree con su razón y va más allá de su razón. Porque su propia razón le dice que ella no es el último criterio y vale la pena ir más allá de ella. Cuando un hombre y una mujer creen, siempre van más allá de su razón. Porque tiene sentido el muchacho y la muchacha que se casan, dicen y prometen el futuro. ¿Por qué? Porque tiene sentido comprometer el futuro con la persona que aman por lo que han experimentado. Van más allá de lo que han experimentado por el sentido que han experimentado. Creer es aceptar que el misterio absoluto es una realidad personal, un tú que se ha dado a conocer históricamente, un tú que se ha dado a conocer en la historia, alcanzando la plenitud de su revelación y de su comunicación a los hombres, a las mujeres, en la vida, el mensaje, la acción, la muerte y la resolución. La resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso somos cristianos, porque creemos que Jesús es el Cristo. Dicho de manera sencilla, los cristianos creemos que el absoluto se ha revelado en un predicador ambulante del siglo I, Jesús de Nazaret. Se lo preguntaron a Chesterton. ¿Usted me quiere decir que el absoluto se ha revelado en un campesino galileo del siglo I? Y él dijo, sí, señor, usted me ha entendido. Así es. Nuestros hermanos protestantes insisten más en la fe como confianza en alguien y los católicos nos hemos fijado más en lo que tiene de verdad lo que creemos. Pero es importante reconocer que una fe basada en sí misma, sin otro fundamento que la decisión de creer es ciega. Una fe que no tenga fundamento más allá de sí misma, dice Wolfram Panenberg, un protestante. Es decir, a partir de aquello a lo que se remite y a lo que se abandona, queda prisionera de su propio yo y no es capaz de sostenerse. Por eso, por ejemplo, el comienzo del evangelio de Lucas. Lucas le dice a Teófilo para que conozcas la solidez de la enseñanza recibida, para que sepas en qué te estás apoyando, para para creer. Te he escrito estas cosas y Pedro en la primera carta dice que puedan dar razón de su esperanza. El núcleo de la fe cristiana está en la confianza en el Dios de Jesucristo y encuentra su formulación en la expresión. Yo creo en ti. Así es. Creemos en un tú, en un ser personal. Creo en Dios por lo que ha hecho por mí. Creo en Dios porque ha actuado lealmente hacia mí de manera gratuita. El creer siempre empieza por reconocer. El camino de la fe empieza por el volver a conocer lo que ha sido la vida. Reconocer. Acojo y tengo por verdadero el mensaje, el anuncio, el querigma que proclama la fidelidad de Dios. Eso significa la palabra querigma. Anuncio. Le respondo con mi confianza absoluta. Le respondo con mi abandono a su persona y a sus designios. Me fío del Señor porque primero él me ha sido fiel. Creo en la vida, muerte y resurrección de Jesús. En esa vida y muerte Dios se me revela realmente para salvarme. Me fío de Dios y de lo que me revela en Cristo. Creo en Cristo. Dios me ofrece la posibilidad de salvación porque le creo a Dios que ni miente ni se engaña. Real y verdaderamente se da una revelación de alguien que merece confianza. Y ahora yo respondo con mi confianza personal. Mi confianza responde a la suya. Creo en Dios porque primero él ha creído en mí. En todo acto de fe, lo principal es la persona cuyas palabras se otorga a la propia adhesión. Como dice Santo Tomás, creo en Dios misericordioso y fiel. Creemos en un Dios personal. Por la fe, el creyente se apoya en Dios a quien no ve fiado de la lealtad de Dios. La fe es cierto, es riesgo, aventura y certeza en la lealtad de Dios que no defraula. Jesús es el Cristo, ese es el núcleo, ese es el núcleo de nuestra fe. Toda fe es cristológica, es el ungido. Cristo significa ungido, Mesías significa lo mismo, unido. En él se cumplen todas las promesas, toda la esperanza de siglos de Israel, toda la escritura encuentra en él su cumplimiento. Por eso en Lucas 24, él les explica las escrituras porque todas se cumplen en él. Por eso Juan dirá, él era la palabra, él es la palabra. Jesús es Señor, la fe es cristológica. Es Kirios en el Antiguo Testamento, es Señor, Dios es Señor. Ahora se dice también de Jesús. Jesús es Señor, es divino. Lo que se dice de Yahweh, se puede también decir de Jesús. Todo lo que se va a decir de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se predica de Jesús. El perdón, el sentido, la salvación. La fe es cristológica y se proclama Jesús como Hijo de Dios. Está colocado en una cercanía con el Padre que sólo él tiene desde la eternidad. Más adelante se dirá, procede del Padre. Y esa es la imagen que usaban los primeros cristianos. La acabamos de recordar también cuando se encendió el Sirio Pascual, que se encendió del fuego nuevo, esa luz es luz de luz, es una llama de otra llama. Es la misma, el mismo fuego. Jesús es tan divino como el Padre, porque es luz de luz, llama de llama. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Nuestra fe cristiana, ¿cómo es la fe? Es personal y comunitaria. Por eso, en la pastoral seguro que ustedes forman comunidades, se apoyan el testimonio de la comunidad de Jesús, al que nosotros adherimos por el testimonio de Dios en cada uno de nosotros. La fe acapara la vida entera. La fe pasa por lo ético. Los primeros creyentes le preguntan a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Tiene que haber una acción. Es entrega radical y ruptura con todo lo que militó contra Jesús y destruye lo humano. La fe encierra certeza, seguridad, firmeza. Eso es lo que produce la fe en el creyente. La fe es confianza, entrega, abandono. Una persona que vive, una persona que cree, supone la experiencia y el conocimiento. Las vamos experimentando a lo largo de la vida. Concretamente, para un profesor, la fe compromete al profesor en la aventura de ser persona y de formar personas en diálogo con responsabilidad, autonomía. Compromete a la búsqueda de la verdad, al servicio de una exigente capacitación profesional, a la formación de ciudadanos, ciudadanas, para transformar una sociedad pobre, excluyente, injusta, pero llena de oportunidades también. La fe compromete a un profesor a ser competente para servir, a la autoevaluación de la práctica docente, a posibilitar un estudio autónomo y una construcción de conocimientos de calidad. Participar en redes que ponen el saber al servicio de las transformaciones necesarias en la sociedad. Eso hace la fe por un profesor. La fe también compromete a cualquiera que es docente a trabajar junto con otro por un mundo más justo y humano. Pero la fe también compromete a todo creyente joven, a toda la juventud, a todo estudiante, a entrar en los aprendizajes de manera responsable, personal y perenne, a aprovechar las oportunidades y pensar con la propia cabeza. El creyente siempre piensa con la propia cabeza. No se limita a repetir. La fe compromete a la juventud a querer para saber, a saber para querer lo que construye el bien común. Estoy concluyendo mi charla. La fe nos aporta a todos los que andamos en este camino de la educación a querer para saber y saber para querer. Un profesor de Georgetown donde estudié decía una vez cuál es la tragedia de los pueblos de América y de muchas partes del mundo que la gente que quiere cambiar no sabe lo que hay que hacer y mucha gente que sabría lo que hay que hacer no quiere. La fe nos ayuda a cruzar el querer y el saber por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias al Padre Maza por, bueno, es casi indescritible cuántas cosas realmente ha compartido con nosotros de qué profundidad realmente lo ha hecho el Padre Maza. y realmente bien agradecido, sí, de todo este conocimiento que ha compartido con nosotros colaboradores de acá, del Instituto Politécnico Loyola. Es el momento, Padre, de compartir las preguntas. Yo le escribí a Riquén para que tratara por algún medio de recoger las preguntas. Hay una pregunta interesante ahí que dice ¿se opone la fe a la inteligencia? Ah, bueno, perfecto. Yo en WhatsApp me enviaron como tres o cuatro que luego la haría también. Sí, adelante. Voy a empezar con esa. La fe se opone a la inteligencia. Voy a empezar por el lado triste. Los católicos, sobre todo la jerarquía católica, ha habido momentos en la historia en que la iglesia jerárquica se ha opuesto a hombres y mujeres que habían realizado investigaciones que contradecían a la Biblia. Por ejemplo, cuando Galileo citando a Copérnico mostraba que la tierra se mueve, hubo gente creyente que le criticó como si fuera el nombre de la Biblia. Pero eso fue esa gente. En principio no hay ninguna oposición. Es más, yo diría que una persona creyente, una persona creyente sabe que necesita necesita analizar en qué se apoya para creer. Una fe responsable siempre es inteligente. Siempre lee in tus leyes. Siempre lee dentro de aquello a lo que va a creer. Siempre. Sí, lo voy a dejar ahí porque a veces uno habla más en las preguntas que la gente que pregunta. Si hace falta me preguntan más, pero no hay ninguna oposición. Es más, todo creyente debe de ser, debe de ser, tener una inteligencia de aquello en lo que se está apoyando y de aquello en lo que está creyendo. Se trata de saber qué es lo que creemos. Es más, San Anselmo decía, creo para entender. Y también se puede decir, trato de entender lo que más pueda para creer. Es una persona que investiga a Jesús seriamente acaba, acaba adiviendo, adiviendo a esa persona. Bien, de las preguntas que tengo acá, Padre Massa, le voy a hacer las dos primeras. Una, pues viene a colación con las preguntas que acaban de hacer. Dice si es posible una fusión entre ciencia y fe. Y la segunda dice, si necesariamente tener fe es creer en lo que no se ve. Sí, mira. Si tener fe es creer en lo que no vemos, sí. Bueno, tú sabes que en la carta a los hebreos se alude a ese tipo de definición. Mira, creer lo que no vemos en la vida humana será muchas veces la fe. Todos hemos crecido gracias a la fe. Todo lo que hemos aprendido lo hemos aceptado en fe muchas veces, ¿no? Porque así nos lo dicen. Y muchos de los libros de texto, todo lo que estudiamos, yo no me voy a poner a desarrollar el teorema de Pitágoras. Yo me fío de Pitágoras, ¿no? Y a lo largo de la vida veo que sí, que el cuadrado de la hipotenusa es igual, ¿no? A la suma de los cuadrados de los dos catetos. Sí. O los teore... Euclides, por ejemplo. Toda la geometría euclidiana. Yo hago fe, ¿no? Ahora, es muy importante, muy importante saber que no hay oposición entre fe y ciencia. Muchas veces hay científicos que van más allá de la ciencia para expresar algo que trasciende la ciencia. La fe se ocupa de lo medide, de lo medible, pero la realidad es más amplia que lo medible. La ciencia se ocupa de lo calculable, de aquello que es reducible a fórmulas muchas veces. Y eso está buenísimo. Y hace falta que haya una comunidad científica que vea esas hipótesis, esas comprobaciones, esas verificaciones. Y hace falta también en lo que se pueda reducirle a fórmulas matemáticas, por complicada que sea. Hoy en día, gracias a los ordenadores, se puede manejar la fórmula que sea. No hay ningún problema. Pero es bueno saber que la realidad es más amplia que lo medible, que no se le puede sacar la raíz cuadrada al enamoramiento de la muchacha. Eso no cabe en fórmulas matemáticas. La realidad no se reduce a lo que cruza por la ventana de la ciencia. Ahora, es muy importante esa ventana. Y no hay ninguna oposición, diría yo. Bien, padre. Otra pregunta dice, ¿qué se supone que vive una persona que no cree? Como en la conferencia es, que vive una persona que cree, entonces hacen la pregunta a la inversa. Sí, mira, es difícil porque mucha gente que dice que no cree, cree en cantidad de cosas. Mucha gente le preguntaron a Chesterton, ¿qué usted opina? Esa misma pregunta. Dice Chesterton, a mí no me asusta que haya gente que no crea. A mí lo que me asusta es que mucha gente que no cree acaba creyendo muchos disparates. O sea, por ejemplo, yo conozco gente que me dice, yo no creo. Sí, pero no salen de su casa sin leer un horóscopo. O hay gente que cree que la lotería es una fábrica de millonarios y gasta su dinero jugando. O hay gente que no cree en nada, pero se afilia a un grupo que lo lleva al desastre. O hay gente que dice, yo no creo en nada, pero eso es raro porque por lo menos está creyendo que vale la pena no creer. O sea que también el que no cree, mucha gente que no cree, se refiere a las iglesias. Las iglesias, incluyendo los católicos, hemos tenido a veces tantos fallos que hay mucha gente seria que a veces dice, yo no creo, porque se confunde creer con afiliarse afiliarse a una iglesia. Eso es bueno, afiliarse a una iglesia y te puede ayudar mucho una iglesia. Te puede ayudar a caminar el camino de la fe, pero la fe es mucho más amplia que una iglesia. Jesús dijo que hay que creer y adorar a Dios en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Es más, una persona que analice, dice, yo no creo en nada. Yo he conocido gente que no cree en nada que son muchos mejores que mucha gente que cree. Yo he conocido gente que no cree en nada que es capaz de compartir su dinero, su comida, su vida como voluntario. Y esa gente no se da cuenta que está haciendo un acto de fe con su vida porque la persona que comparte su dinero está diciendo, yo creo que tú eres más importante que mi dinero. O sea que hay mucha gente interesante que no cree en nada. Hay mucha gente interesante que dice que no cree en nada, pero ellos debieran de analizar si no hay mucha fe en su no creo. Bueno, eso diría yo. Sí, sí, interesante, indiscutiblemente. Un colaborador también me escribe, padre, la siguiente pregunta, dice, he escuchado a personas importantes decir que ha disminuido la capacidad de creer o la fe en estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿cuál es su opinión? Pregunta ese colaborador. Sí, bueno, hay gente que ha vivido las dos cosas. Hay personas que creen que todo lo que pasa tiene que ver con Dios y entonces como él nos mandó esta pandemia, hay gente que está disgustada con Dios, pero habría que analizar a ver si eso es verdad, que si todo lo que pasa tiene que ver con Dios. Esa es una idea de Dios muy pobre. hacen a Dios encargado de lo que pasa y en realidad Dios tiene que ver sobre todo con el perdón, con la conversión y con lo que pudiera pasar. Ahí sí, sí, o sea, Dios nuestro Señor inspira a la gente a luchar por el bien de los demás. Ahí sí está Dios, pero yo no creo que Dios tenga que ver con la velocidad de los cometas. El Señor es creador, pero yo no creo que Dios se está colgando de la cola de los cometas para que no se aceleren ni está mandándole virus a algunos países o al mundo, etcétera. Yo no lo veo ahí. Yo lo veo en la persona de Jesús, revelándose en la persona de Jesús. O sea, que hay gente que tiene problemas. Cuando pasa algo malo, entonces le echan la culpa a Dios. Si usted ve, esto es un problema tremendo que yo estoy tratando aquí de manera rápida, pero hágame caso, coja el capítulo 13 de Lucas y lea los primeros versos donde le dicen a Jesús ¿qué te parece? Le cayó la torre encima a una gente y dice Jesús y ustedes se creen que esa torre le cayó encima porque esa gente era más pecador que los otros. Las torres se caen. O sea, hay muchas cosas que suceden porque este mundo es limitado. Vivimos en un mundo limitado donde hay virus, hay políticos corruptos, hay muchachos que se queman, hay gente que no estudia, hay ron adulterado. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Dios no está organizando el ron adulterado, ni lo permite, ni tiene que ver con eso. Esa es una humanidad autónoma que está fabricando ron adulterado. Y en este mundo es que vivimos donde hay Pilato y Barrabás y Anás. Y en medio de este mundo nos toca creer como creyó Jesús. Nos toca creer. O sea, si nos creemos que Dios es el que está organizando todo lo que pasa, vamos a entrar en un lío muy grande y no vamos a acabar nunca de darnos cuenta que es en este mundo que nos toca vivir y nos toca a nosotros, nos toca a nosotros comprender qué es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 12 de Lucas, y con esto termino esta pregunta, Jesús le dice a los discípulos, ustedes mirando el cielo, ese es el final del capítulo 12 de Lucas, mirando el cielo, ustedes saben si mañana va a llover. ¿Cómo ustedes no saben lo que está pasando? ¿Por qué no entienden el tiempo presente? Le dice Jesús a los discípulos, eso es lo que quiere Jesús de nosotros, no que le echemos a Dios la culpa de todo lo que pasa, sino que usemos la cabeza que nos ha dado. Adelante. Excelente, excelente, padre, increíble. La última es una sugerencia, dice, ¿qué nos recomienda que debemos hacer desde la familia, desde la pastoral, desde cualquier instancia para hacer crecer o incrementar la fe en la juventud? Sí, lo primer lugar es escuchar a la juventud. Estamos muy dispuestos a hablarle a los jóvenes, pero no escuchar a los jóvenes, que haya espacios donde el joven puede expresarse. Segundo, poner a los jóvenes a criticar, a investigar, poner al joven a preguntarse y a conocer un joven que lea seriamente el mensaje de Jesús no queda indiferente. Yo no digo que va a creer en Jesús, pero va a decir, como dijeron esos guardias, oye, este era un hombre honrado. ¿Cómo aumenta la fe en la juventud? Si la juventud ve gente honrada, va a caminar el camino de esa gente honrada y va a preguntar por qué ustedes reparten comida en barrios pobres, por qué ustedes ayudan a la gente pobre a formarse, a educarse, a capacitarse y va a caminar ese camino. La gente joven no es boba, la gente joven tiene mucho que enseñarnos y a nosotros nos hace falta escuchar, en primer lugar, escuchar al joven y luego abrirle caminos de investigación y crecimiento como esto que están haciendo ustedes, estos diálogos, estas preguntas que la gente oye, qué preguntas tan buenas, excelentes preguntas. Sí, ojalá los invito a ver mi página web manuelmazza.net manuelmazza.net todo lo que hay ahí está a sus órdenes y este PowerPoint se lo voy a mandar al padre Adoni y gracias al señor Galán, a Eugenio Galán por su presentación y a ustedes. bueno, pues sin más, padre Maza, muchas gracias por su tiempo, compartir su tiempo, su sabiduría con nosotros, su experiencia de camino y de trabajo y gracias por tratarnos a presentarnos a un Dios libre, un Dios libre para servir, un Dios libre para amar y servir y amar en las realidades más difíciles como usted la mencionó, aquellos donde Jesús era radicalmente libre acogiendo a los excluidos, acogiendo a los marginados y a las personas que se sentían fuera de una forma u otra de la comunidad. Qué bueno que nos enfoca a un Dios que pasa por la vida también docente, por la vida académica, un Dios que pasa por nuestros compromisos que vamos haciendo en esta en este reto de transformar y generar una sociedad más justa y más humana para todos y que el Señor nos siga enseñando a querer para saber y a saber para querer como usted bien nos lo ha mostrado. Muchas gracias Padre Maza y ojalá lo tengamos por aquí en otro escenario o en otro ciclo de conferencias que pensamos abrir sobre la persona de San Ignacio de Loyola. Muchísimas gracias por su tiempo mi querido y estimado profesor y jesuita Manuel Maza. Muchas gracias, me retiro. Tengo clase. Gracias. Gracias.